Pásele, pásele a tomar los mejores pulques de Apan Hoy te estamos celebrando las bodas de plata del Marieschi de Silvestre Vargas Pásele, pásele, pásele Se inauguró en la colonia Pensil La pulquería de Osofronio el Mayor Los pulques de Apan se llama el Cubil Y hubo banderas a todo color Con Vilfuchina pintó el acerrín Con que adornara banquetas y salón Dio de regalos, platos y jarros Con enchiladas que hicieron la isla Harto confeti, globos y cuetes Y hasta una banda que nos tocaba así Pásele, 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 pásele Hoy viene la entrada menores, mayores uniformados, limoneros, billeteros, moleros, billeteros, callejeros Pásele, pásele, pásele Ricos curados de tuna y melón Avena, avena, piña, de fresa y limón Su carbonato, pan, la chicotón Barro caliente, tarrito, calión Pásele, 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 pásele Pásele, 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 pásele Ahora le visitaste tu patituro al curado de melón